¿Qué problema, señor tan enredoso? No puedo ni pensar en su tanteo. Faltan datos o sobran. Yo no veo. Necesito pensar. Quiero reposo. Tal vez alguna curva representa la ecuación que resulta en mi problema. Y si es así, seguiré haciendo la cuenta. ¿Pas qué voy a obtener? Algún esquema. Y eso no. Necesito algo completo. Multiplico enseguida. Luego resto. Ahora debo integrar la derivada. Derivada parcial es lo que quiero. Y la incógnita al fin, ya despejada. ¿A qué me resultó? Igual a cero. Hoy tú me haces llorar, pero un día yo también te haré llorar. Y entonces, cuando rendida ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo mis pies. Como mi cólera es infinita de sus excesos, ¿sabes tú lo que haré en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérselo a veces. Y tu voz te permite hablar con claridad para que todos te entiendan. Y ahí la llevamos, ¿verdad? O sea. Como sea, ahí vamos. Caminando lentamente, pero con paso firme. Exacto. Tu mamá tiene mucha probabilidad de triunfar en todo lo que se proponga. No va a hacer esas cosas, se necesita gente como tú. Que tengas palabra. Que no te rajes. Como tú. Yo no me raje. Te hacen a veces que salga, aunque sea una sola lágrima, pero ya que sale la lágrima, ya uno está tranquilo. Descansa. Y llora. Lo echa afuera. Y se secan las lágrimas. Y camina fuerte. Y trata de ser todavía más decente. Tenemos que hacer memoria. Digo como, ay, vamos. Tenemos que acceder a algo que es irremediable. Si somos parientes, pues vamos a reconocernos. Y ayudarnos. Y así seríamos una familia fuerte. Con posibilidades de llegar a ser mucho más de lo que está haciendo hasta ahorita. Si yo soy fuerte, parte de la pesca. Y así seríamos más de lo que está haciendo. Gracias a ti muy mucho, mi Dios. Dile me las cosas que me quería tener. Y te diré muchas, muchas, muchas cosas. Yo tengo exactamente lo que necesito. Mi mujer, muchas cosas que quiero, tengo. Entonces, yo entiendo que Dios dijo, que, bueno, you are very well serviced. Let's go, everybody. Going on. Let's go. And tell God, God, my God, I thank you very much because you give me what I need. Because in Putnamo I knew the best I now know. There is a woman that's here. Wonderful girl. And I love her. And she told me that she also loves me. So I would be very happy. Because I think there's many, many occasions. I feel it by her that God wants to talk to talk by I love you, son. Let's be happy. We have all what we need, so why not to be happy? to be happy. Gracias.